Hola! Feliz cumpleaños, hermano. Feliz cumpleaños, señor. Esta canción era para vos y era de cumpleaños para vos y todo era para... Feliz cumpleaños, hermano. Feliz cumple, primo. Sí! Feliz cumpleaños para vos. Todos los los escuchamos. Sí! Feliz cumpleaños, hermano. Feliz cumpleaños. Sí! Feliz cumpleaños, hermano. ¿Vale? Feliz cumpleaños, hermano. Es decir, 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 entre tres y uno de los escuchamos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!